Matías Salvisati, doctor de muchas famosas y famosos, ha innovado en terapia celular. ¿Escuchaste hablar de ella? Bueno, él mismo te lo va a contar, porque está hoy acá en la feria del libro presentando su libro. Más que nada la intención del libro es generar conciencia para poder romper un poquito el sistema en el que estamos y ser más soberanos de la salud, de la búsqueda, esto de tener en cuenta los hábitos, la alimentación, el ejercicio, el tema de las vitaminas, la nutrición, cómo queremos envejecer, cómo queremos vivir, cuánta energía queremos tener, todo lo que queremos hacer. Soy muy congruente con lo que hago, soy honesto y congruente y me gusta queso porque se ve representado cuando tomo vitaminas y cuando invierto en mi tiempo, en mi alimentación, en mi actividad física, en mi nutrición. Primero paso todo por el cuerpo y después para los pacientes. Vengo de la medicina tradicional buscando algo un poquito más, como más allá de lo que me ofrecía la medicina. He encontrado un gran techo en dispensar fármacos de los laboratorios, pero la verdad que trato de no usar fármacos porque la terapia celular es por medio de vitaminas a dosis muy altas. Entonces tratando de salir un poco, romper ese paradigma de que con los fármacos o con los laboratorios vamos a poder curar un cuerpo o salvar un cuerpo. Vengo a acompañar a Matías Salvisati, que es mi amigo y mi médico, a la presentación de su libro. Él hace medicina ortomolecular. Y bueno, nada, la verdad es que es una pieza fundamental en mi vida porque me atiendo con él desde el 2019 y encontré realmente lo que buscaba, que es una medicina participativa, en donde uno es dueño, soberano del funcionamiento orgánico. Y hay algo muy humano y muy integral en este tipo de medicina. Y bueno, presenta su libro, su primer libro. El prólogo, de hecho, lo escribí yo y ya lo presentó oportunamente y ahora lo presenta en el marco de la Feria del Libro. Así que estoy muy, muy contenta de acompañarlo. Y seguimos recorriendo la feria. Es el último fin de semana. No te lo pierdas, Benny. ¿Querés saber todo? Seguinos en nuestras redes sociales. Arroba Canal La Cultura. Porque ¿dónde está la cultura? Está canalá.